El amor resucita la locura y apacigua la pena y el dolor Se desata perdiendo la cordura y te quita el sentido y la razón Por eso hay besos que guardo dentro de mi corazón Porque faltan los abrazos y las noches de pasión Con el paso de los años nuestra llama se apagó Sin amor, desconocidos somos los dos Perdimos el rumbo y el timón en este mar de rencor Y hay que borrar el pasado, pero no cambia el destino Juntos tenemos dos hijos y son sagrados Que no merecen castigo porque su padre es cobalde Solo sabe lamentarse de Dios mismo Siempre estarán protegidos, siempre jugando y riendo Otra manera no entiendo ni consigo Ellos no son los culpables de un desamor De las mentiras o la traición Ellos bastante ya tienen Viendo que son enemigos La persona que más quiere Añadezcard,路 las mentiras o la traición Se volvzięki, co completan las mentiras o la traición Some people, el loro culpables de un desamor .. Sé es muy amigo, no has mentira De las mentiras o la karma Sé es más mee, siempre cabe Любitando la pasión Te lo he leído O un desamor De las mentiras o la las mentiras Brazos como la etiquetas особенно el humbo Alstringa おениve Agua Gracias por ver el video.